Ah, que bueno, otra vez, tercera parte, vamos a ver, no perdamos tiempo. Ah, que bueno, otra vez. 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 Ah, que bueno. 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 No te preocupes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Exiting zero gravity. I'm sorry, thank you. I'm sorry. 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 Exiting vacuum. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta aquí le vamos a dejar. Hasta luego.